Amigos de Locos por el Craudio, les presento este vehículo que está equipado con bocinas de la marca Wetzone el mercado de bocinas, subwoofers, estéreos para este tipo de vehículos ha crecido bastante y Wetzone es una de las marcas que de toda la vida se ha dedicado a la fabricación de este tipo de componentes para estos vehículos vean ahí está ese como centro de comando, no se le llama propiamente estéreos tiene diferentes modelos para instalarse allí como un tipo estéreo y poder controlar todo su sistema de car audio desde ese centro estas bocinas, la mayoría de los modelos cuentan con iluminación RGB y estamos aquí en la Expo Audio Car en la ciudad de Guadalajara y no podía faltar un stand de la marca Wetzone especialista en componentes de grado marino para que puedan ustedes lavar su vehículo sin la preocupación de que se vayan a dañar algunas de estas bocinas de hecho obviamente estas bocinas ya vienen con sus bases para poderse instalar en los tubos que incluyen este tipo de vehículos aquí está el stand con algunos modelos en exhibición y aquí está lo que les decía que algunos de estos modelos cuentan con iluminación RGB ahí está para embarcaciones esos son los centros o mandos para que puedas instalar en tu vehículo en la descripción de este video les vamos a dejar los números de teléfono con WhatsApp de los distribuidores en México de la marca Wetzone ¡Gracias por ver el video!